RedCast, los mejores podcast del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 167, el último episodio de esta temporada de Planeta M by Don Dominion. Hoy hablaremos de social media y más en concreto, haremos tertulia sobre si realmente las redes sociales ayudan a las marcas. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, con ganas. Con calor, como todo el mundo. Qué bien. Es lo que toca ahora, ¿no? Tenemos que aguantar un poquito. Totalmente. Hoy tenemos una tertulia 3 con dos invitados de lujo. Empezamos con Nahuel Casino. Hola, Nahuel. Muy buenas, Chisco. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí contento de estar aquí contigo y con Víctor. Qué bien. Me alegra también despedir la temporada contigo y que te has pasado un par de episodios por Planeta M. Es decir que muchas gracias también. Un placer, un placer. Nahuel es copywriter especializado en ventas y una cosa es segura. No te va a dejar indiferente. O le odias o te encanta. En su newsletter envía un email diario a sus suscriptores con un consejo raro, una idea extraña o una historia graciosa para que aprendas a vender online sin bostezar como si vieras el tour de Francia. Todo en nahuelcasino.com. Ah, y su Twitter es arroba nahuelcasino. ¿Es correcto, Nahuel? Correctísimo, Chisco. Qué bien. Y también tenemos a Víctor Campuzano. Hola, Víctor. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues lo he dicho, acalorado. Pero muy bien, sí. Qué bien, nos alegra también, Víctor, que estés por aquí. Y aunque no hayamos podido coincidir mucho esta temporada, seguro que podremos coincidir más. Sí, las agendas se vuelven difíciles, pero siempre es un placer poder estar aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, y en la próxima temporada también te esperamos. Es decir que... Seguro. Aquí siempre con los brazos abiertos. Os presento un poquito a Víctor. Es hit of work out en Metricool y además colabora con otras startups, ayudándoles a construir y ejecutar estrategias de crecimiento. Su blog es vickcampuzano.com y su perfil de Twitter es arroba vickcampuzano. ¿Correcto? Sí. Perfecto, Víctor. Y por último, yo mismo, Chisco Acuñas. Trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de esta podcast. También la cara visible en los Don Dominio webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nos podéis seguir en las diferentes redes sociales con el usuario arroba Don Dominio. El mundo online te permite estar conectado fácilmente en todo momento, pero lo que es una gran ventaja puede ser que también sea uno de sus grandes peligros. Y sentir la necesidad de estar siempre pendiente de lo que ocurre no te permitirá ni desconectar ni relajarte, aunque estés en vacaciones. Seguro que aquí el equipo de Planeta M nos lo puede confirmar. Y en Don Dominio, conocedores de ello, queremos ayudarte dándote a conocer todas las herramientas y funcionalidades gratuitas que tienes disponibles en tu área de cliente. Renovaciones automáticas, opciones de seguridad en tu cuenta, autorespondedores... ¿Quieres saber todo lo que podemos hacer por ti? Pues entra en la página web de Don Dominio, descúbrelo por ti mismo y en verano, relájate. Y además que con el código PLANETAMDOM podrás registrar dominios.com a 3 euritos. Sí, sí, y además con Planeta M Host pues tendrás ese plan de alojamiento básico con un 50% de descuento. Sí, sí, eso es. Pues yo creo que lo que tienen que hacer, vosotros chicos me lo confirmáis, pero sería entrar en Don Dominio, registrar un dominio y un hosting con esos códigos perfectos y después irse de vacaciones, ¿o no? Totalmente. Y disfrutarlas. Exacto. Que eso seguro que vosotros con las agendas que tenéis os debe costar muchísimo, ¿no? Se intenta, se intenta. Yo soy de los que hacen desconexiones digitales completas, ¿eh? En las vacaciones. Eso, eso. Eso es lo que toca. Muy bien. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y queda más muy importante, te puedes suscribir. Piensa que puedes encontrar el resumen de los anteriores episodios en el blog de Don Dominio, en la sección podcast. Además, somos parte de RedCast, así que también estamos en RedCast.es. Bueno, chicos, ¿vamos al lío? Vamos ahí. Por supuesto. Pues qué bien, ¿no? Un tema interesante, un tema importante también para empresas porque estar en redes sociales hoy en día es muy importante, ¿no? ¿Quieres, Víctor? Puedes empezar tú. Bueno, yo sí creo que es, bueno, importante, necesario, siempre entre comillas, ¿no? Porque, como ya sabemos, pues hay una gran diferencia entre pensar de forma estratégica y pensar de forma de me sumo a las corrientes, ¿no? Entonces puedes entender las redes sociales como es un imprescindible porque todo el mundo está ahí y eso pasa a ser un coste para tu empresa o para tu vida porque parece que tienes que cumplir con un trámite y luego está el pensamiento estratégico que es entender que existe un canal, que existe una audiencia, que existe una naturaleza que nos puede permitir capitalizar el acceso a esa audiencia y entonces es otra cosa totalmente distinta. Entonces, obligatorio porque sí, no, una gran oportunidad, sí. Y quién no quiere aprovechar una gran oportunidad, ¿no? Vaya. Totalmente. Es que es lo que dice Víctor, ¿no? Que muchas veces caemos en la trampa de, ostras, es que como todo el mundo lo hace, pues venga, yo también, ¿cómo no voy a estar yo en redes sociales? Pero tienes que pensar que las redes sociales son muchas redes, tienes que pensar qué canal realmente es el que te interesa, por qué, dónde está tu audiencia y sobre todo, que es algo que creo muy importante, es entender las distintas maneras de hablar de cada red social, ¿no? Muchas veces caemos en la trampa de simplemente hacerlo por hacerlo, sin pensar en cómo se está relacionando la gente ahí. El LinkedIn, por ejemplo, se habla de una manera, se gestiona la red social de una forma diferente a lo mejor a Twitter o a Instagram. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, pero que tenemos que pensar antes de tirarnos ahí. Sí, ¿no? Y estabais hablando de lo importante que es, pero no tampoco porque los otros lo hacen nosotros también. ¿Y creéis que se podría comparar a tener una página web o no? No, yo creo que es diferente. Yo creo que obviamente tu página web es tu casa, ¿no? Es decir, es donde construyes, no voy a decir nada nuevo, pero es donde tú tienes por lo menos el control, ¿no? En cambio, la red social es un sitio donde tú vas, por hacer una comparación, a ligar, ¿no? Es decir, tú vas a ligar a una red social porque están ahí la gente con la que quieres ligar, la gente que tú quieres atraer. Y una vez ligas, te la llevas a tu casa, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la clave. Es decir, no podemos construir nuestro negocio en una red social que mañana nos la tumban, cambian las políticas y no podemos ligar más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que atraer a la gente de las redes sociales a nuestra web, a nuestra newsletter porque es donde están, pero nosotros queremos que estén en nuestra casa. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Es que lo ha definido muy bien, ¿no? Tu web es un activo y entonces ahí marcas tú las reglas y todo el tráfico que pasa por tu web pues tienes innumerables maneras de capitalizarlo, ¿no? Sin embargo, cuando tú aprovechas un torrente de energía, de agua, de flujo de personas que está en otro sitio donde son las reglas del juego, pues dependes también de los cambios que hagan las otras plataformas, que tú estés adaptado o no, ¿de acuerdo? Eso no significa que todo tenga que empezar en una web porque los negocios evolucionan, nacen, tienen unas necesidades nada más nacer a corto plazo muy importantes, ¿no? Y es verdad, el escenario como profesional de marketing, el escenario ideal es controlar el flujo de tráfico, capitalizar todo el tráfico que hay, ser capaz de generar activos y todo eso se consume en una web. Ahora, tengo un pequeñito negocio, estoy empezando, son mis primeros 5, 10, 20 mil euros que tengo que invertir en una web porque sí o sí, pues igual hay fases intermedias en las que puedes saber que no estás haciendo lo mejor, pero puedes estar aprovechando ciertas cosas. Indudablemente, yo estoy con Abuel, debes de entender que una web es un activo, una web es algo tuyo y lo otro es un canal. Las redes sociales las tienes que entender como un canal. Entonces, pues bueno, lo ideal es que utilices el canal para atraer tráfico hacia algo que es tuyo. A eso íbamos, ¿no, Víctor? Que puede ser complementario una cosa y otra. En día, pues... Debería de serlo. Debería de serlo. Con las opciones que tenemos de poner los enlaces en redes sociales y también los links en la página web para que nos visiten en los perfiles. Es decir, que todo eso te ayuda, ¿no? Claro, porque tú abres tu web y la gente no va a ir ahí por ciencia infusa. Es decir, no van a caer, ah, me he tropezado y he caído en la web de Víctor. No, no, eso no pasa, ¿no? Es decir, por eso tenemos que ver dónde está la atención de la gente y decir, oye, ¿qué es por aquí? Ven si quieren más, ¿no? Y ahí les vas llevando a lo tuyo. Entonces, ¿qué es eso? Es un canal para llevar a donde tú quieres llevar porque no van a llegar solos, pero tampoco puedes construir todo en una red. Yo creo que es totalmente complementario y entender en qué momento, ¿no? Es decir, un contenido que sirva para que te descubran, ¿no? Para que empiecen a confiar en ti, hay que ponerlo en redes sociales. En cambio, a lo mejor un contenido más trabajado, más de tú a tú, comunicación directa con la persona, pues que he pensado en una newsletter, eso ya puede ser algo más directo y más propio que esté directamente en tu web o a través de tu herramienta de email marketing, por ejemplo. Sí, sí, vaya. Inauel, también habías comentado un tema interesante que es el tema de políticas, ¿no? Que van cambiando las políticas de cada una de las redes sociales. ¿Eso creéis que es un problema o cómo lo veis? Bueno, es que es lo que hay, ¿no? Yo muchas veces soy muy estoico en ese sentido. Entonces, es como... Tú quieres jugar al golf, ¿no? Entonces dices, vale, pues yo quiero jugar al golf, pero no quiero que se meta en el agujerito. Quiero que haya una canasta. Bueno, pues entonces te vas a jugar a baloncesto, ¿no? Porque las reglas del golf son las que son. Sí, o pagas solo, ¿no? Claro, o te inventas tu propio juego. No, ya está. Claro. Entonces es eso. Yo creo que tenemos que adaptarnos a las reglas y estar preparados, como decía Víctor, para, hostia, cambiar el juego, cambiar la regla, ahora ha cambiado esta política, pero yo ya estoy preparado porque capto en muchos sitios o capturo estas métricas aquí y allá. Entonces, estar preparados. Sí, totalmente el conocimiento de cómo funciona o cuáles son las reglas del juego es también una manera de asegurarte de que vas a poder adaptarte a los cambios. Pero es que esencialmente, como dice Nahuel, ¿sabes? O sea, estas son las reglas del juego. Tienes que estar aquí, tienes que prepararte. A más sepas y a más recursos, pues más preparado estás y más explotarás. Pero en realidad, ¿qué cambian las políticas? Pero si es que en realidad son compañías muy grandes que han creado un producto, que tienen que capitalizarlo y que tienen unos intereses, ¿de acuerdo? Y que si tú, por su funcionamiento orgánico, eres capaz de extraer valor de todo ese ecosistema, guay. Pero para las redes sociales, eso en realidad no es el objetivo. Es una, pues bueno, es algo que pasa de forma orgánica, que las empresas crean contenido y capitalizan y todo eso. Pero en realidad, si de repente a la red social le interesa un cambio cualquiera, pues no va a pensar si eso, bueno, igual si lo piensa, pero no demasiado, si eso afecta a tu negocio local. Entonces, tú tienes que estar adaptado, jugar esas reglas del juego y tratar de prepararte para esos posibles cambios que te hacen pasar de gano mucho a no sé nadie. ¿Y en qué redes sociales se debe estar presente al estar una empresa? Entiendo que depende mucho del sector, con la palabra depende, seguro que ya contestaríamos la pregunta. Pero, ¿tenéis algún criterio para poder decidir según la empresa dónde deben estar o no? Hombre, yo creo que idealmente una mínima presencia en las principales tienes que tener solo por la reserva de nombre, ¿no? Pero realmente tienes que estar, hay que definirlo, porque tienes que estar, ¿qué es? Que tengas una cuenta registrada y el perfil rellenado, pues en todas, ¿de acuerdo? Que tengas que estar activo, generar contenido, que hay una estrategia detrás y que todo eso, pues solo en aquellas que estén acorde a tu estrategia, ¿sabes? Que ese canal forme parte de la ejecución de una estrategia detrás y si tienes varias estrategias o varias tácticas que apuntan a la misma estrategia, pues cada una de las redes sociales que se adapte a ello, ¿de acuerdo? Porque si lo entiendes como un canal, pues claro, nunca te ciñes a un único canal, ¿no? Si tu estrategia es generar, no lo sé, atraer personas hacia una web con un embudo de ventas de inbound marketing, pues tienes distintos canales. Tienes publicidad pagada, tienes orgánico, tienes social media, tienes SEO, tienes acuerdos con influencers, ¿no? Cada uno de esos son canales. Cuantos más abras, pues más puedes atraer. Pero solo abrir el canal implica que vas a atraer tráfico. No, los canales hay que trabajarlos. La publicidad hay que mantenerla, hay que invertirla, los acuerdos con influencers tienes que encontrarlos, trabajar con ellos, generarles, ayudarles con el contenido. Y en lo que se refiere a social media, pues tienes que tener un plan editorial, generar un contenido, atraer una audiencia, que esa audiencia sea afín. Entonces, eso consume muchos recursos. Mejor en uno bien hecho que no en muchos sin estrategia a lo loco y mal hecho, ¿no? Creo yo. Totalmente. Además que, fíjate, lo que decía Víctor, ¿no? O sea, una cosa es estar, que vale, pues sí, obviamente, abre la red social y estás. Pero participar, es decir, currártelo, nutrir esa red, nutrir esa comunidad, tratar de hacer que esa red social realmente se convierta en una palanca para tu negocio, requiere tiempo, requiere trabajo, ¿no? Entonces, yo, como recomendación, me la hago, me la aplico a mí y se la aplico a mis clientes, es, elige una, es decir, vamos a elegir un canal en el que enfocarnos, vamos a trabajarlo bien. Y cuando lo hayamos trabajado un par de meses, tres, es lo mínimo que yo diría, y veamos un poco resultados, y ya lo tengamos de alguna forma un poco masterizado, ¿no? Esa creación de contenido, esa creación de comunidad en esa red, vamos a tal vez tratar de ir a otras, ¿no? Y una cosa que a mí me gusta mucho es la parte de crear contenido y luego reutilizarlo en las redes, ¿no? Esto no quiere decir que solo lo copiemos de una red a otra, sino que la misma idea, que a lo mejor tú puedes poner en Twitter en tres frases, la puedes desarrollar un poco más en un post de LinkedIn o la puedes hacer en un carrusel para Instagram, ¿no? Pero, claro, adaptando a cómo la red social, cuál es el dialecto de esa red social. Entonces, primero estate en todas, trabaja una, bien, poco a poco, y a partir de ahí vete creciendo si es lo que realmente quieres, ¿no? Y si no, elige una solo y trabájala. Tampoco hay que trabajar todas las redes sociales. Sí. Y a la hora, ¿dí, Víctor? Sí, sí. No, que yo creo que, o sea, está muy guay lo que dice NowWeb porque en realidad es, o sea, yo sabes que siempre me lo llevo todo al plano mucho más estratégico, y, bueno, mucho más, me refiero, muy estratégico, no más que nadie, ¿sabes? Pero me llevo todas las cosas a parte de la estrategia y lo que ha dicho NowWeb no es más que el decir, ok, sabes, las cosas tienen sus reglas, que esto significa que las acciones, todo lo que hagamos tiene un coste, ¿de acuerdo? Que puede ser económico, en tiempo, la suma de ambos, etcétera. Entonces, la manera de que nosotros rentabilicemos más algo, pues es un ratio, ¿no? De cuánto invertimos a cuánto conseguimos es el ratio de conversión estándar y en todo ratio hay dos componentes, ¿no? Está el componente de lo que invierto y el componente de lo que recibo. ¿Cómo mejorar ese ratio? Pues, o reduzco, ¿no?, el esfuerzo o los recursos que me consume o aumento los recursos que me trae o los beneficios que me trae el retorno. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, aumentamos la rentabilidad de los canales, pero también tratamos de industrializar la generación del contenido que nos atrae tráfico, haciendo que el contenido sea cada vez menos costoso. ¿Y cómo podemos intentar industrializar? Pues, lo procedimentamos, reutilizamos contenido, cogemos un contenido que nos cuesta mucho crear y a partir de ese contenido hacemos pequeñas copias adaptadas para explorar siete canales a la vez en vez de uno. ¿No? Entonces, todas estas estrategias lo que buscan es industrializar, es decir, hacer más automático, rápido y barato la creación de ese contenido que es la materia prima que metemos en los canales. ¿No? Nahuel, ¿estás de acuerdo con esto? Totalmente, totalmente. Para enmarcar lo que has dicho, Víctor. Pues, muchas gracias. Un ejemplo, Víctor, a lo mejor, corrígeme si no es correcto, pero podría ser este mismo podcast grabado en vídeo, lo podemos publicar en YouTube y después el vídeo cortarlo en diferentes secciones, en diferentes preguntas clave que vosotros hayáis respondido y reutilizarlo para Instagram, por ejemplo, en vídeos de un minuto o en stories de 15 segundos, ¿no? Totalmente, eso es, no es más que en realidad ese proceso que estás haciendo no es una ciencia que ha inventado el mundo del community manager y tal, es que si te das cuenta, si miras en la tecnología, pues ves que los ordenadores, los vehículos, los aviones, todo esto, cada vez buscan más eficiencia que con la energía que consumen desplazándote, absorben aire que ayuda a refrigerar y carga baterías, etc. Entonces, lo que hacen es reaprovechar todo ese ecosistema para generar mucho más en el mismo proceso, ¿no? Pues es justamente lo que has hecho. Al mismo tiempo estoy grabando el podcast, pues grabo un vídeo y luego este vídeo lo corto y lo adapto y además saco el contenido y lo meto en este otro canal, pues estás haciendo eso, estás industrializando la generación de contenido. Y esto nos vuelve a poner en la situación de, ok, cualquiera puede, pero si nos vamos a beneficios y si nos vamos a estrategia y si nos vamos a explotación de todo esto, hay que conocer, profesionalizar, industrializar, procedimentar, ¿no? Hay que seguir como un montón de asuntos que ya eso sí, pues para eso tienes que convertirte en un profesional o apoyarte en profesionales, creo yo, no lo sé, igual estoy metiéndome donde no me llaman. No, no, está bien, está bien. Totalmente, es que parece que crear contenido es como, ah, venga, me tengo ahí, abro un doc y me pongo ahí, pero es que, joder, el trabajo me cuesta, crear contenido, crear buen contenido y como decía Víctor, ¿no? Tener la lógica para reutilizarlo pero con estrategia, no simplemente copiar y pegar todo en todos los sitios porque no es lo mismo decir un vídeo que a lo mejor en YouTube te funciona, en TikTok hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Hay que cortarlo de una manera, hay que animarlo de una forma para que la gente se quede a verlo, ¿no? Entonces yo creo que también el estudio del propio canal, de cómo la gente, pues consume el contenido, ¿no? En esa red social también es importante para ver qué hacer. Exactamente. Todo aquello estudio, todas aquellas acciones que tú como profesional haces para entender las reglas, el ecosistema, para entender cómo funciona esto y aprovechar ese conocimiento para aumentar la forma en la que lo capitalizas, ¿no? Y en la mayor parte de las veces es generando un contenido más afín, aportando mucho más valor, que tenga ese retorno, ¿no? En la atracción de la audiencia. Pues todo eso es imprescindible si te mueves en un plano profesional y estratégico y corporativo, ¿no? Es como en plan, joder, pues podemos jugar todos al pádel, ¿no? Echamos tres o cuatro clasecitas y echamos un pádel y nos divertimos y esto es guay, pero vivir del pádel ya es otro rollo, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, o sea, si tú quieres disfrutar de esto, hazlo. Si quieres vivir de esto, entonces el planteamiento es distinto, ¿no? Y de esa estrategia que comentabas antes, seguro, Víctor, que hay una parte que es el de realizar campañas, ¿no? Entonces, esas nos ayudan a poder dar a conocer más un producto en concreto y venderlo. ¿Cómo podemos definir en qué red social queremos realizar esa campaña en concreto? Bueno, aquí Nahuel se va a explotar. Yo voy a hacer un poco de puntillitas, pero yo creo que él es el más indicado para hablar de esto, ¿no? Yo te digo, hay, o sea, lo que es invertir en publicidad en ads, desde mi punto de vista, se debe enfocar desde dos vertientes, ¿no? Por un lado está publicidad para atraer tráfico hacia un embudo de ventas, que para mí es un canal, ¿de acuerdo? Aunque ocurra igualmente en Facebook, en TikTok, en Twitter o en LinkedIn, ¿de acuerdo? Es un canal distinto al orgánico, ¿de acuerdo? La presencia en redes sociales que atrae tráfico orgánico, pues es una estrategia, un canal, y luego meter public ahí, no necesariamente necesitas estrategias de contenidos ni nada, es un canal orgánico. Y luego está el meter pasta para incrementar el alcance de los contenidos que yo hago, ¿de acuerdo? Y entonces eso es una táctica dentro de una estrategia de atracción de tráfico explorando un canal de orgánico. No sé si me explico, ¿vale? Tú tienes un plan editorial, tú tienes una audiencia afín, tú estás generando muchos contenidos y necesitas impulsar esos contenidos para que lleguen a mucha más gente. Pues metes pasta para aumentar el canal, ¿de acuerdo? Entonces eso es una acción táctica dentro del marco de social media orgánico, ¿vale? Y luego la otra es, tengo una landing, tengo un embudo de ventas, necesito atraer tráfico, ¿cómo puedo atraer tráfico? Además, lo voy a hacer pagado. Pues hago publi en Google, hago publi en YouTube o hago publi en Facebook, ¿no? Entonces eso es el canal de ads y creo otra estrategia totalmente distinta, ¿sabes? Entonces, es la manera en la que yo veo y cada uno con sus reglas y con sus estas. Para ya, pues, a escuchar al maestro. No, que va, maestro, para nada, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que son dos estrategias totalmente distintas. Yo creo que sí que es cierto que podemos utilizar esa potenciación del alcance orgánico mediante el pago para hacer como un primer contacto con la gente y después utilizar a esa gente que ha interactuado con nuestro contenido para impactarla con nuestra publicidad, ¿no? Esto es una estrategia que creo que funciona bastante bien. Porque ya no estamos llegando... Al final, el problema de la publicidad, ¿no?, de todos estos impactos pagados es que cada vez el filtro de spam humano, ¿no?, lo tenemos cada vez más fino y nos damos cuenta cada vez antes de que es publicidad y cada vez tenemos menos atención puesta en ella, ¿no? Entonces, por eso creo que combinar ambas cosas que ha dicho Víctor, es decir, primero impactarles con nuestro contenido orgánico, empezar a fidelizarles, que les vaya llegando nuestro contenido y después impactarle en publicidad, aumenta la rentabilidad, ¿no? Y después la parte de publicidad, el contenido, digamos, que hacemos que sea publicitario, tiene que de alguna forma dejar de ser tan publicitario para evitar lo que decía antes del filtro de spam, ¿no? Porque estamos hartos ya de los anuncios de teletienda donde nos interrumpen ese scroll que estamos haciendo para contarnos su película. Tenemos que tratar de hacer que la persona no diga, ostras, ya me están intentando vender, sino más, ostia, qué interesante, quiero saber un poquito más de lo que me van a contar. Yo creo que ese es el cambio de enfoque a la hora de crear el contenido que vamos a utilizar para publicidad. Está súper guay porque en realidad la propuesta de Naoel es muy buena, es coger la línea que separa uno y otro, coger una esponja mojada y hacer así y emborronar la línea, porque claro, lo que son los anuncios puramente a ventas, ¿sabes? Se tienen que ir más al lado de ser contenidos de valor, ¿no? Y luego los contenidos de valor tienes que pensar en integrarlos en esa estrategia de ventas y de atracción de tráfico. O sea, hay que emborronar la línea esa de separación y que todo sea como mucho más aportando valor, pero también que haya interés detrás, ¿no? Total. Que justifique la generación de ese valor, porque aquí no estamos ninguno para nada, ¿no? Totalmente. Vaya. Bueno, y seguro que con este cambio que estaba comentando Naoel puede ocurrir que el perfil del cliente se encuentre en una sola red. ¿Crees que es eso un problema o no? Naoel, si quieres. Yo creo que el problema es no saber dónde está el cliente, porque una vez sabes dónde está tu cliente ya no hay problema. Es decir, la clave está en detectar realmente dónde está tu cliente. Dicho esto, muchas veces, hasta no me acuerdo, el otro día veía el número, no sé cuántos usuarios tiene TikTok. Millones, de millones, ¿no? Millones, sí, sí. ¿Es posible que solo haya adolescentes? Lo dudo. ¿Es cierto que hay más? Es cierto, ¿no? Pero decir, no, es que en esa red social no está mi público objetivo. Uf, complicado, ¿no? Cuando una red social, como decía Héctor, se convierte en una de las principales, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, es difícil que no esté. No, 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 es que, o sea, en la ecografía de las 26 semanas, ¿sabes? Que ya es 4D, ya te dicen, le hago un TikTok. ¿Sabes? O sea, es que todos tenemos que estar ahí, pero estar no es lo mismo que consumir contenido de forma recurrente, casi diaria, o generar contenido. No tiene nada que ver, pero ¿quién no ha reservado su cuenta de TikTok ya? Total. No sé, yo sí la tengo y no me veo bailando, ¿eh? Vale, sigue, perdona. No, 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 pero es que es eso. O sea, yo lo que creo es que cada vez estamos llegando más a un momento donde mucha gente, o sea, es decir, mi madre no está en TikTok, pero ya está en Instagram y consume Reels y me pasa, ah, mira este, qué bonito, tal, no sé qué, mira esta receta. Entonces, al final estamos viendo cómo ya todas las generaciones están consumiendo contenido, por lo tanto, dudo que no esté nuestro público objetivo. Lo que tenemos que hacer es entender cómo nuestro público objetivo está utilizando esa red social y probablemente mi madre no vea bailes en TikTok de niñas de 20 años, pero sí que hay otro tipo de contenido, cada vez más currado en TikTok o en otras redes, que sí le puede interesar, ¿no? Entonces, detectar qué es lo que le puede interesar a tu público objetivo, si fuera el caso de que no es un adolescente o una persona joven que está en TikTok bailando y tratar de darle eso para atraer esa atención y sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? No olvidarte que es un canal y llevarlo, dejarle con esas ganas de más, porque yo creo que el contenido en las redes sociales tiene que ser eso que es el primer plato, pero dices, me comería el segundo y el postre, que vale, pues el segundo y el postre te pasas por NahuelCasino.com, que tengo emails cada día, ¿no? Y ahí les dejas con ganas de más. Yo creo que ahí está. Sí. Estás comentando también en TikTok. Nosotros, por ejemplo, estábamos pensando alguna estrategia, ¿no? Para empezar con Don Dominio en TikTok. Y al final queremos que no solo sean bailes, Don Dominio con baile a lo mejor no somos los mejores, pero sí que enseñando nuestros productos, enseñando nuestros servicios, incluso podcast, entradas del blog y tal, pues seguro que podemos adaptar el contenido para llegar a ese público que está en TikTok. Es decir que, como decíais, ir adaptando el contenido para poder estar y estar trabajando las diferentes redes. ¿No? Totalmente. Yo la verdad es que, o sea, creo que encontrar una manera creativa, ¿no? De alterar un poco el ecosistema y generar un contenido que es afín a mí y afín a la audiencia está bastante guay y es un gran reto, ¿no? Porque, bueno, desde luego que hay de todo. Pero es como yo digo, o sea, yo, con mi edad, ¿no? Que soy tu público objetivo, ¿sabes? Uso poco TikTok. Tener que meterme a TikTok, que no es la red social que más afinidad tengo, para ver los contenidos que tú estás generando, que me interesan, pero como es la red social de moda, tú estás haciendo un sobresfuerzo para generar esos contenidos, ahí, pues creo que eso solo pasa entre el círculo de los profesionales del marketing, ¿no? No sé si eso pasa fuera de nuestro círculo, pero lo normal es que, o sea, si en TikTok se entra a ver bailes y quieres estar en TikTok, baila. No, no lo sé. Esto que dice Víctor es clave, porque tengo un colega que está empezando en TikTok y se pilló un curso y tal, y está haciendo los trends. No está bailando, pero sí que está viendo cuáles son esas tendencias, ese muñequito que te sale en un holograma y te baila encima y lo adapta a él, ¿no? Es decir, cuando te llega el primer pago de tu cliente, ¿no? Y sale él, el muñequito, bailando encima de su ordenador. Entonces, no es él bailando, pero sí que está entendiendo cómo se habla en esa red social y adaptándolo a él y a esa, y tanto a la red social como a su público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que dice Víctor. Ver si realmente te sale rentable, ¿no? Porque tampoco, a lo mejor es cierto que si quieres atraer a una persona que no está dentro de nuestro círculo, puede ser más complicado. Aunque llegará, ¿eh? Yo creo que llegará. Sí, yo creo que sí. Víctor estaba comentando el tema de profesionales del marketing. Por ejemplo, conocemos todos a Paul Rodríguez y ha empezado en TikTok. Ahora está dando bastantes tips y trucos para poder tener un buen canal de podcast y darlo a conocer y está allí a tope. Es decir que... A ver si nos baila algo. Eso. Habrá que pedirle, ¿no? Ahora que pedirle o retarle. Desde aquí le pedimos a Paul que nos haga un baile, ¿no? Un bailecito, sí. Estaría guay. Qué bien. Pues ya lo mencionaremos para que se entere de la petición. Pues sí. Aprovechamos para mandarle un abrazo. Hombre, yo creo que sí. Cuando venga aquí a ver este trozo que no diga, jolín, solo piden. Vamos a darle un abrazo y nos tiene que devolver con un bailecito. Eso es, venga, un abrazo. Le mandamos un abrazo y... Bueno, y otro tema importante e interesante, el tema de las tiendas online integradas en las redes sociales. ¿Cómo lo veis como canal de venta directa? No puedo aportar mucho aquí porque la verdad que no lo he usado nunca y no he trabajado con ningún cliente que lo tuviera así muy desarrollado como canal. Yo ya sabes que soy más de traer la audiencia, captar el email y a partir de ahí trabajarlo en email marketing. Pero sin duda, yo creo que hay gente a la que le funciona. Sí, totalmente. O sea, tampoco soy un gran especialista en eso, pero desde luego es algo que es tendencia y que se viene haciendo porque las redes sociales nacen con contenido. Parte del contenido que interesa a la audiencia tiene que ver con cosas que quieres comprar. Puede ser ropa, puede ser tecnología, puede ser la alimentación, etcétera, ¿no? Y entonces, por la naturaleza de las redes sociales emergentes nuevas en las que lo que quieren es retener al mayor tiempo posible la gente dentro de la red social y dificulta, entre comillas, no lo prohíben, pero sí que lo dificulta, el que la gente salga a la red social para irse a otro sitio, ¿no? Pues entonces está claro que si piensas en la audiencia que quiere comprar los negocios que quieren vender y la red social que quiere retener en su propia plataforma todo lo que ocurra porque es lo que verdaderamente capitaliza, pues la única solución plausible era traerse los negocios a la red social, ¿me entiendes? Para que la gente que quiere comprar compre en la red social sin salir de la red social. Y las tres exigencias se cubren con eso. Entonces era una salida súper lógica a todas estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a funcionar? Pues totalmente, ¿cómo no va a funcionar? Si era una necesidad de tres grandes colectivos, ¿vale? Entonces, yo creo que lo van a promover y que es algo, bueno, lo que sí hay que hacer o creo que se debe de hacer pues es un poco repartir el pastel y que no seas todo para mí, ¿sabes? Que no me lleve yo comisiones por las transacciones y capitalice yo solo a los usuarios y que solo muestre lo que yo quiera y que si tú quieres aparecer a la audiencia me tengas que pagar, pues entiendo que si se ponen así las redes sociales pues perderán, tendrán que encontrar un equilibrio. No sé cómo está ese equilibrio ahora mismo, no soy ningún experto, pero desde luego creo que es un gran avance el de poder hacer compras si esto no lleva a que todo el contenido sea por el interés te quiero, Manuel, ¿sabes? Y un pequeño recordatorio amistoso aunque te funcione muy bien las ventas en la red social de alguna forma tienes que llevártelos para que si el día de mañana como dice Víctor, la red social dice que solo va a mostrar al que pague o solo va a mostrar al producto que tal, tú puedas tener otros recursos para comunicarte con ellos por email, por WhatsApp o por otro medio que vas a ir vendiendo. Claro, entiendo que al final si tú eres el que vende un producto y la red social te proporciona el cliente, ¿no? Y el cliente hace una transacción, obviamente como tú eres el que vende el cliente termina siendo tuyo. Entonces lo que verdaderamente, digamos, si al final de la transacción la red social te ha dicho oye, Nahuel, con este apellido, es este DNI, esta dirección, le tienes que mandar el producto porque lo ha pagado, yo me quedo una comisión y tal, ¿no? O al final el cliente es tuyo y tú ya lo puedes integrar en tus sistemas y iniciar la conversación y la próxima es llevarlos directamente a tu web. El tema es que como en cualquier embudo, desde el inicio del embudo hasta la transacción, hay un montón de escalones en los que se va perdiendo tráfico y si de repente tú pierdes total y absoluta visibilidad sobre esos canales, o sea, sobre esas etapas del embudo, pues empiezas a perder capacidad de optimización, ¿no? Claro. Totalmente. Y últimamente las redes sociales o sobre todo tiendas, por ejemplo, en Instagram, he visto algunas noticias que antes cuando seleccionabas el producto te llevaba a la página web, pero ahora cada vez están integrando más que incluso la pasarela de pago ya sea dentro de la misma red, ¿no? ¿Tenéis constancia de alguna noticia de estas? Bueno, yo, o sea, si te digo el canal en Metricool, ¿no? Pues como somos una herramienta de social media, pues hay varios canales que tienen que ver con innovación en la que varios de equipo, o sea, gente del equipo de marketing, gente del equipo de producto, gente del equipo de ventas, pues empiezan a compartir inquietudes de usuarios, inquietudes de clientes, pero además estamos vigilando todas las redes sociales posibles, todas las actualizaciones y todos los movimientos, así que si me preguntas, ¿has oído? Pues, o sea, no sabes la de mecanismos que corren ahí seguro que sí, ¿vale? Es verdad que, o sea, reconozco que yo tampoco por mi rol, ¿no? Pues tampoco exploro todas las novedades hasta el final, ¿no? Pero obviamente yo personalmente si estuviera en Instagram o en TikTok diría, jo, ¿sabes? Si voy a mover dinero, ¿vale? O sea, si voy a ser un intermediario, pues voy a coger un poquito de la transacción, ¿no? Entonces si facilito, porque yo soy una compañía internacional, tengo facturación, CIF y todo el sistema, o sea, tengo fiscalmente capacidad para facturar en todos los países, pues voy a hacer fácil a la gente que haga la transacción, voy a favorecer esa transacción y quedarme una pequeña comisión, un movimiento muy lógico, claro. Pues muy bien, pues si os parece, podemos ir acabando el episodio, dando algunas conclusiones, algunos consejos finales para una empresa que tenga la duda de si estar o no en redes sociales. Yo creo que eso le ayudará muchísimo, pero seguro que vosotros le podéis dar ese último consejito. Nahuel, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que ya lo hemos repetido varias veces, pero busca la red social como un canal, ¿no? De captación, de búsqueda de atención, porque al final la gente, la atención la tiene en las redes sociales, pero busca también el cómo dejarla con ganas de más para traerla a tu casa. Yo soy un gran defensor del email marketing, de la newsletter y de capturar tu propio tráfico para tener comunicación por ahí y a partir de ahí, pues ya deja de depender de las redes sociales. Es decir, utiliza las redes sociales por lo que son y no dependas y no hagas que tu negocio los cimientos sean esos porque al final es arenas movidizas. ¿Víctor? Pues yo hago, digo amén y me quedo tan a gusto. ¿Sabes? O sea, yo no creo que merezcan nada lo que ha dicho Nahuel, nada que añadir. Está perfecto. Qué bien. Muy, muy bien. Bueno, pues ahora ha llegado el momento favorito de algunos tertulianos que es el expande valor de vuestros proyectos así que todo vuestro. Si queréis lanzar un CT al aire ahora es el momento. Vale, Víctor. Pues si es que yo lo tengo muy fácil. Entrad en metricool.com ¿Sabes? Que ahí hay un montón de personas súper ilusionadas creando un producto que a mi entender no es porque yo trabajé y es porque creo que estoy muy enamorado y mira que he trabajado con productos pero la manera en la que lo hacemos y creo que tiene mucho que aportar para toda la gente que tenga inquietudes en social media así que pues que entren y si deciden hacerse premium pues que usen el cupón Planeta M y tendrán ahí un gran descuento para hacerse premium. Qué bien, Víctor. Muchas gracias. Buenísimo. Yo antes de lanzar mi expande valor secundo porque la verdad que es una herramienta de puta madre y yo mismo la utilizo así que utilizarla porque merece mucho la pena tanto la parte de programación y creación como la parte de analítica son las dos una brutalidad y que no paran de innovar los cabrones que cada semana a dos semanas te dicen ah pues ahora ya ha llegado esto ha llegado otro pero es que o sea estamos todo el día en hype o sea si tú ves los canales de vamos a hacer el beca vamos que guay estamos así todo el día que yo no sé hacemos cabras drogas por lo de la ilusión que parecemos muchas gracias se la voy a transmitir al equipo tus palabras gracias de puta madre y nada pues yo nahuelcasino.com donde mando emails cada día para eso para aprender copywriting y ventas así que ir para allá que es gratis y te entretienes todos los días a las 4 sí pues os aconsejo a vosotros los oyentes ir mirando los dos proyectos porque la verdad que son una pasada nosotros también en Don Domino utilizamos Metricool y estamos muy contentos con ello lo que decían Agüel cada semana estamos pendientes de a ver qué pasa por allí es decir que ya se pueden programar Reels sí 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 ya estamos probando también todo es decir que enhorabuena Víctor y a seguir a tope también se lo diré a los del equipo que son los que verdaderamente merecen esa enhorabuena qué bien bueno y si necesitáis copywriter a tope con con Nahuel Casino seguro que encontráis calidad 100% pues esto es explorarlo enhorabuena Nahuel también por tu parte y a seguir muchas gracias a los dos bueno y gracias a ti por escucharnos recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo también nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple estamos por ahí también y nos encantan bueno y hasta aquí esta temporada de Planeta M la primera para nosotros el equipo de Don Dominio y espero que os haya gustado a todos que los terturianos también hayáis disfrutado con nosotros y os esperamos en esta próxima temporada a por ella enhorabuena y a por ello muchas gracias y gracias a vosotros por estar a la otra parte escuchándonos cada 15 días volvemos en septiembre con nuevos episodios y que tengáis un buen verano Nahuel Víctor un abrazo un fuerte abrazo también y a disfrutar un saludo chao chao adiós un saludo Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. ¡Gracias por ver el video!